Es impresionante, la primera porción ya está reservada, para alguien muy especial que nos visita hoy. Mira, ahí. Que no vengas hoy lea, a decir, que no vengas hoy lea. Mimi, Mimi, no te metas. Mimi, Mimi, por favor. Mira, 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 mira lo que se ve. Fijate, grana por fuera, grana por dentro. Es una base, casi un budín súper húmedo. Crema simplemente batida por dentro y ya está esta torta espectacular. Mirá lo que es esta torta. Danita, no quiero que te agrandes, pero nunca me ha pasado que la gente me pare por la calle para felicitarnos por las tortas que hace Dan aquí en la tarde. ¿Sabés que a mí también? Es increíble. Me alegro un montón. A mí la gente te ama, Dana. Claro. La familia te ama. Claro que sí la amamos. Acá, acá también. Y ahí en sonido también. Bueno, ¿esta para quién va? ¿Para Gero? Esta la vamos a separar especialmente, pero mientras tanto la vamos a dejar acá. Sí, claro. Arrancamos con estas bases que son súper sencillas. Es una base como de un budín, ¿sí? Vamos a empezar batiendo manteca. Manteca pomada que fíjate, siempre decimos pomada que es, mirá, que esté ahí, que esté blandita. Mete el dedo y está blandita. Tengo las manos limpias, por supuesto. Vamos a empezar batiéndola. Mira, fíjate que tiene, está un poquito amarilla. Fíjate que a poquito que voy batiendo, se va a ir poniendo más blanca, ¿sí? Esto se llama blanquear, que es la manteca. Y mientras vamos bailando y nos vamos a ir vestiendo. Me encanta porque se suma al baile, ¿eh? Sí. Se suma. ¿Cuánto? Está lindo afuera, está lindo acá adentro. Y está bueno para cocinar hoy. Fíjate, empezábamos con 170 gramos de manteca. Bien. Manteca que dije, siempre está, ¿viste? Está un poquito amarillita y, mirá, en cuanto a lo de un poquito de batido ya ahí cambia el color. Le vamos a incorporar azúcar. ¿Cuánta cantidad de azúcar? Bastante. Lleva 300 gramos de azúcar. Sí, muy bien, muy bien. Esta preparación. ¿Qué pasó con esa porción? ¿Qué pasó? 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 Se cayó, no pasa nada. No, la voy a... Suele suceder cuando una torta... La estoy reservando. No. Estoy reservando esa porción. Muy bien. Igual suelen suceder cuando las tortas son muy altas. Se despegó una buena porción para que se sostenga. Y si no, la corta finita y a la mitad. Ok. Total, son cuatro capitas, son dos capitas y ahí va perfecto. Bien. Perfecto. ¿Es una torta ideal para festejar un cumpleaños, por ejemplo? Es una torta ideal para festejar un cumpleaños, así que yo me la puedo llevar porque mañana es el mío. ¿Mañana es el cumpleaños? ¡Mañana es el cumpleaños, Danita! Así que hoy va una... así no me cociné la torta. Mañana Danita cumple 25 añitos. 25. Yo quería preguntar, Danita, ¿se cocina la autotorta de cumpleaños o no? Todo el cumpleaños. Ah, bueno, todo el cumpleaños. Ya, igual mi mamá también me hace una, pero bueno, yo siempre también hago un par. Ale, sí, Alejandra. Ale, un beso, Alejandra, un beso grande. Como vienen siempre todas mis amigas y familiares, entonces cocino tortas varias. ¿Y cuál te haces, Dan? ¿Cuál te haces? Azúcar y manteca. ¿Qué? ¿Cuál se hace ya para su cumpleaños, no? Me hago una que en realidad es con una base de una masa de pasta frola, tiene batata por los bordes y un relleno de cheesecake por dentro, con frutas rojas. Esa es la que más me gusta. Mira, 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 un día la vamos a hacer, porque no es común, no es común. Sí, claro. Entonces teníamos manteca, manteca que empezamos batiendo, eran 170 con 300 gramos de azúcar. ¿Qué vamos a hacer acá? Esto se lo llama blanquear y, blanquear, estamos blanqueando la manteca junto con el azúcar. Ahora de a poco le vamos a ir incorporando los huevos y claras. Tiene simplemente un huevo y cuatro claras. Cuatro claras, perfecto. Va a hacer esto que se vacía más. Va a ayudar al color para que sea una torta más blanca por dentro y también le va a aportar humedad la clara misma del huevo. Ahí. Ah, porque la yema le quita humedad. La yema le da humedad, pero la clara le aporta mucho más. Ah. Así que va a estar bueno también para el tema de color. Es como cuando, ¿viste cuando comés el huevo duro? Ah, claro. Viste que el huevo duro es la yema que queda como dando un vaso de agua. Sí, sí. Comés yema y clara, ¿no? Las dos, comés vos, las dos. Más clara que yema por un tema de salud que no puedo comer. Claro. ¿Vos, Danita, yema y clara? Yo yema y clara. Igual también. Yo me acuerdo que me hacía mi nona cuando era chiquito la yema batida, yema con azúcar. Claro. Qué rica que era. Qué rica que era. Y se comía mucho una pasta chiquita con yema cruda. Cruda. Cruda, ¿viste? Era muy común. ¿Sabés qué iba a decir eso antes de comía ese? Sí. Entonces tenemos acá el azúcar, la manteca, las claras y ese huevo. Y ahí está la receta en el aire, así que si querés, Tota, anda dictándola. Claro que sí. Torta granas, 170 gramos de manteca, 300 gramos de azúcar, 4 claras, un huevo, 300 gramos de harina leudante, 240 centímetros cúbicos de leche, esencia de vainilla, ralladura de un limón, granas y un litro de crema de leche. Y eso es la torta de granas, todo lo que lleva. Súper, súper. Cantidad necesaria de granas puse porque, bueno, se usa bastante, así que vos igual andá graduando la cantidad que te guste. Una lluvia. Y el litro de leche es para por dentro y todo recubrirla por fuera. Perfecto. Entonces acá ya tenemos bien incorporado esta crema. Sí. Esta crema, qué sé si, se hace como una especie de crema. Sí. Manteca, azúcar y huevo. Bien. Ahora vamos a ir intercalando los secos con la leche. Si querés, vos Piu, me vas ayudando. Bien, claro, Piu. ¿Tamizamos o no se ha tamizado? No, ya la tamizó. Siempre la tengo tamizada. Ah, importante, hay que tamizarlo antes. Siempre tamicemos y todos los secos por las dudas que tengan algún grumito y después no vaya a la torta. Cuando vos me digas. Ahora. Vamos. Perfecto. Fíjate, ¿para qué hacemos esto? Para que no se corte, como siempre te digo, esta preparación previa con la manteca y el azúcar y los huevos. Entonces vamos incorporando la parte de secos y la parte de líquidos. Voy despacito, así nos hacemos un enchastre y tenemos harina por todos lados. Eso te iba a preguntar, veí que te había puesto la batidora tranqui. Sí. Vos siempre la ponés un poquito más y yo digo, está en uno sí, me decís. Yo dije, bueno, qué potente la batidora. No, ella te la pone en cinco. No, pero pensé que era por algo en particular, más allá de que para evitar que salga toda la harina para afuera. Ahora si querés incorporá. En este tipo de batidos no queremos incorporar mucho aire como en lo que es un batido liviano, la vainilla, el bizcochuelo, el pionono. Esto es un batido pesado, que es un batido pesado como el de budín. O sea que eso depende de la velocidad que nosotros tenemos que utilizar la batidora. Exacto, exacto. En este caso no queremos incorporar aire, sino sí que se integren bien todos los ingredientes. Perfecto. Y ahora sí terminamos con la última parte de harina, que es harina leudante. Bien. Tenés harina cuatro ceros y polvornear, harina cuatro ceros y polvornear es exactamente lo mismo, pero necesitamos que leude, necesitamos que levante porque fíjate, es súper pesada esta masa. Así como está, ya está, tenemos lista la masa y ahora a lo último, yo le incorporo siempre cualquier tipo de ralladura de cítricos, en este caso de limón, porque a lo último para que no quede pegado en todos los batidores, simplemente por eso, y las granas. Perfecto. Así como está, fíjate, va a quedar súper rica con limón, también con naranja, con melo, con mandarina, estamos en época de mandarina, con el cítrico, que más te guste. Ahí como está, tiqui, y vamos a terminar de incorporar esta crema, esta crema, la tengo con la crema, esta preparación. Emulsión, esta emulsión. Estamos haciendo la mejor torta grana del mundo. Esa espectacular torta grana. Una torta colorida ideal para el otoño, chicos, para metarle un poco de color a esta estación. Qué bueno, mirá, impresionante. Pero muy rica. Fíjate, ya tengo acá la preparación base para esas distintas capas que tiene esta torta. Ahora sí, le voy a incorporar las granas. Bien. Sí, granas común, granas que compras en el cotillón, en alguna casa de repostería. De repostería. Le puse así dos puñados importantes. En el granero, dicen acá. En el granero. ¡Cuac! ¿Sí, cómo está? Sí. Fíjate, no tengas miedo porque no se van a derretir en la cocción, ¿eh? Fíjate que ahí se nota perfecto en el corte todas las pequeñas granas y los colorcitos. Me encanta. ¿Así cómo está? Si sos de River, la podés hacer con granas blancas y rojas. Ah, bueno, sí. Por ejemplo. Sí. Por el cuadro que sea. Depende del equipo que sea. Lorenzo. Azul y rojo. Claro. Si sos de Banfield. Verde y blanco. Muy bien. Verde y blanco. Si sos de Unión de Santa Fe. Te la debo. Roja y negra. No, chicos, roja y blanca. Roja y blanca. ¿Vos sabías? Muy bien, claro. Si sos polaco, si sos polaco. El polaco. El polaco. El polaco. Blanco y azul. Blanco y azul. Si sos de Japón. Blanco y rojo. Blanco y rojo, claro. Dijimos todos menos al del equipo del Tano, de Boquita. Vamos, Tano. Boquita. Mirá. ¿Eh, Tanito? ¿Viene mal? Bien. ¿Boquita? Todos los equipos, sí. No, no, no. No, no. No, no. Venimos muy bien con la torta. Sí, excelente. Venimos con la torta. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a volcarla a un molde. El molde que está enmantecado y enharinado. Bien. Misma técnica que ayer. ¿Ya se acuerdan de esa torta bomba de chocolate? Ah, cómo olvidarla. Que la dividimos de capas. Cómo olvidarla. Que está espectacular. Bueno. Sí. La idea es esa. Que vos la dividas en tres partes. Así te salen las tres capitas iguales y también puede crecer. ¿Por qué? Porque al ser una torta súper pesada, no va a elevar. Le cuesta. Exactamente. No va a crecer si vos la cocinas toda junta y sacar tres capas. Bien. Podés cocinarla toda junta, la cortás a la mitad y ya está. Perfecto. Pero no te tomás el trabajo. Pero bueno, la idea sí podés es sí dividirla en tres veces y ahí la vas a llevar a horno. Horno medio, 170, 180 grados, aproximadamente por media hora. Uno le puede poner la cantidad de granas que quiera. De granas a gusto. Sí, es a gusto. Sí, Tommy, esto es a gusto. Exactamente. Podés no ponerle granas por dentro y ponerle todo por fuera. Y tal vez vestirla por fuera. Exactamente. Sí, sí, sí. Esta masa, como te digo, también como es de budín, así como está, la tirás a una budinera o toda junta, le pones un poquito de azúcar impalpable y ya está. No hace falta ponerle esta cantidad de crema que le pusimos por dentro. Bien. Entonces, horno medio, 180, 170 grados, media horita, listo. Sacás las capas y la tenés lista. Perfecto. Me muevo por acá y traigo las capitas. Es una torta arcoiris, me sale, ¿no? Por el color de las granas. Torta arcoiris, me sale decirle. Hay una torta arcoiris. La vamos a hacer un día. Podemos hacerla un día. ¿Qué ocurre en tepeuchi? Porque Dana me inspira eso. Viste que ella te hace todo. No sé si la vieron alguna vez, la torta arcoiris. Es torta real arcoiris. O sea, cada capa, siete capas, es un color distinto. Ay, me encanta. La podemos hacer. Me encanta. ¿Cuántos son los colores de la arcoiris? Siete. Siete. ¿Cuáles son? Siete. ¿Cuáles son? Tomé amarillo, rojo, azul, verde, violeta, celeste y magenta. ¿Magenta? ¿Magenta? ¿Magenta no es violeta, medio de un tono de violeta? No, el magenta es como un salmón. ¿Un morado? ¿Un tipo de salmón? ¿Un salmón? Es un salmón arrosado el magenta. Ese es mi arcoiris, no sé el de ustedes. Magenta, vamos a ver. Totita, no sabía. El magenta es un rosa, claro. El magenta puede ser un rosa más oscuro. Pero para mí es un rosado. Sí, sí, sí. Para mí también. Sí, ellos dicen más salmonado. Claro, entre un salmón, es como un salmón y un rosa mezclado. ¿Vos decís? Es como la convención de los colores. No, me hiciste dudar un montón al final. Pero igual la que sabe más de esto sos vos. No, no, no. Que yo venga del palo de la moda no significa que sea tanto de colores. Que la te escucho. Pero bueno. Vamos, lo podemos googlear. En el corte lo vamos a googlear. Estoy en eso. Estoy en eso. Ahí está. A ver el color magenta. Mientras tanto, mientras que Tota busca cuál es el color magenta, nosotros seguimos con la torta grande. Esta torta, el secretito que tiene, cuál es, para que te quede bien armada, que no se caiga y tenga esa estructura, la vas a armar en el mismo molde que llevaste a cocinar las bases. ¿Qué le vas a poner alrededor? ¿Qué le ponemos? Esto es acetato. Es una cinta de acetato que se consigue en la casa de repostería. O también en las librerías conseguís, las venden así también y si no en planchas. Son las planchas de acetato. Vas a la librería y decís plancha de acetato y la venden porque también se usa para otro tipo de cosas que desconozco porque hago mucha manualidad. Pero fíjate, así por el borde le vas a poner este acetato. ¿Para qué es? Para después, cuando sacás la torta, te queda toda pegadita, bien al acetato y prolija. Ah, por un tema de terminación. Por un tema de terminación. Porque en realidad, si no tenés este acetato, lo que va a pasar es que la crema se va a pegar al molde. Y te va a costar sacarla. Claro, y después te va a costar sacarla. Pero mirá, te voy a mostrar acá que tengo una, así se entiende lo que estoy diciendo. Y se explica todo. Claro, son esos detalles que cuando uno viste la está haciendo en su casa y decís, ¿por qué no me quedo igual? Y claro, no le puse el acetato. Claro, así queda más caliente. ¿No? La forma, claro. Inclusive el acetato se puede utilizar para muchas tortas, para que la terminación quede prolija. Para un montón. Es más, se usa para tortas, ahora voy a mostrar. Se usa más para tortas desvestidas. ¿Qué es? Tortas desvestidas o desnudas. Eso, que no se recubren por fuera. Mirá. Ahí, ¿cómo está? Va saliendo. Dani, el acetato después lo lavamos y lo volvemos a usar. Exacto. No hay problema. Ah, ahí está. Perfecto. Mirá. Esa es la idea. Claro, es clave. Para esto usamos el acetato. Porque ahora lo saco y fíjate. Y queda perfecta, toda prolijita, esta torta. Mirá. Ay, como si estuviera. Es como la regla de la cocina, el acetato. El acetato. Viste, para que te quede prolija las cosas. Claro. Pero bueno, como te dije, si no lo tenés y no tenés ganas de ir a comprarlo, no hay ningún problema, se va a pegar la crema al molde y ya está, después la sacás con un cuchillo. Perfecto. ¿Quieren los colores para la próxima torta? Eso te voy a decir, Toti. Magenta, ¿qué color es al final? Ya tengo los colores. No está el magenta en el arco iris, chicos. Te digo los colores. Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta. Bien, pero ¿y el magenta cuál es, Toti? El magenta es como un rosa oscuro. Vieron, tenía razón yo, chicos. ¿Y el índigo cuál es? El índigo es un azul, un azul oscuro también. Azul índigo. Exactamente. Sí, sí, sí. Claro, el magenta es medio como un color ciruela. Ponele, algo así. Te voy a mostrar la capa. Acá cómo quedó, no sé si se ve, porque quiero que se vea que no quedó totalmente prolija. Esto te puede pasar en tu casa y es lo que quiero mostrarte. ¿Ves que creció un poquito? Yo la veo perfecta. No, de este lado está más amplia, más amplia. Creció más que de este. Creció despareja. Es porque el horno simplemente cocina desparejo, como el de mi casa y como puede pasar en cualquier casa. La mayoría de la casa. ¿Qué haces con esto? Esto, fíjate, esta está así, la otra también. Una me quedó un poquito más prolija. Vas a ir la parte más amplia, o sea que más creció, de un lado y después la otra capa que le pongas. Alternás. Alternás. Ah, ahí nivelás. Ahí vas a compensar el nivel de la torta. Ah, perfecto. Así como está tu quipi al molde. Para que no quede chueca. ¿Cómo? Claro, para que no quede chueca. Claro, para nivelar. Exactamente. Ahora, crema. Crema, acá yo más o menos le puse... ¿Esto qué es? ¿Crema qué? Crema batida. Ah, sí, sin azúcar, sin nada. Sí, con azúcar. Ah. Es un poco de crema batida con azúcar, sí. Bien. Sí, yo lo que no hago, no le pongo a la crema, es ponerle, que es así se hace la crema chantilly, esencia de vainilla. Ah. Porque particularmente no me gusta el sabor de la esencia con la crema, pero bueno. Está, pero eso es un gusto personal. Es un gusto personal, exactamente. Si a vos te gusta, le pones ahí la esencia de vainilla. Buenísimo. Lo que podés hacer para que te quede totalmente prolija estas bases y estas capas de crema, es pesar la crema. Claro. O sea, para que a vos te quede la misma cantidad, por ejemplo, como está en la torta, de una capa y de la otra de crema, primero pesás en un bowl, por ejemplo, 300 gramos, bueno, le tirás 300 gramos a una preparación, a esta capa, a esta parte, la pasás, lo emprolijás lo más que puedas, ahí vas regulando, vos, Piu, dijiste el otro día cómo lo hacías, yo también es mi forma, ponele, si no tenés buen ojo, la partecita de atrás de la cuchara, la vas pinchando, tiki, 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 y ahí te vas fijando, si tiene todo, la parte igual, entendés, toda la misma medida de crema. Claro. Y ahí te aseguras que en toda la capa tenga la misma cantidad de crema. Bueno, la base esta de la masa, ¿es muy dulce o no? No queda tan dulce. Pues lo probé todavía para saber. O sea, tenía bastante cantidad de azúcar, pero no es dulce, o sea, es como un budín tranqui. O sea, no es una torta empalagosa. No es una torta empalagosa y más porque le estamos poniendo crema. Claro, bien. Capaz si las capas fuesen de dulce de leche. O chocolate. O chocolate, ahí sí. Ahora, esta capa, fíjate, esta me quedó un poquito más arriba que de este lado, entonces lo voy a poner así. Del otro lado. Y voy intercalando. Exacto, pivo. Perfecto. Y fíjate lo fácil que es armarla de esta manera porque no se te rompe y si se rompe un poquitito no pasa nada porque lo contiene el mismo molde. Ahí y vamos de vuelta con un poquito de crema. Yo acá la crema se la estoy poniendo abajo. Muchos chicos empiezan a tomar la comunión ahora. Es verdad. De mayo, junio, estaba pensando que inclusive hasta uno puede jugar con el diseño y adaptarla a la circunstancia. Y le ponen las granas solamente de blancas y amarillas. Claro, blancas y amarillas y ya tenés la torta de comunión lista y es fácil. Sí, claro. Lo bueno es que dentro de todos estamos usando ingredientes que tenemos todos. Manteca, azúcar, leche, o sea, no hay nada extraño que no puedas conseguir. Bien. Última capita. Así como está. Perfecto. Y esto así te recomiendo que la mandes al frío, ¿sí? Muy bien. Si querés frío, heladera o freezer y le das un poquito más de power y menos tiempo y ahí te va a quedar bien una estructura bien segura para poder terminar toda con las granas y con la crema por fuera. Ah, perfecto. Buenísimo. Buenísimo. Mirá lo que es esto. Qué lindo. Terminamos la torta así. Una hora de arte, Dan. Así como está, heladera o freezer y te va a quedar perfecta para poder recubrirla toda con la crema y con la granada. Bien. ¿Cuánto tiempo en la heladera, Danita? ¿Cuánto tiempo en la heladera? Por lo menos una hora. Una hora mínimo. Fácil, una hora. Ok. Sí. Si tenés tiempo, ponele bastante más, así te queda, o sea, bien fría y después no corras ningún riesgo a la hora de pasarle toda la crema por fuera. Claro. Ahora, crema. Siempre yo arranco por arriba y después de a poquito voy tirando todo por los costados. Lo importante cuando en este caso estamos usando crema simplemente batida, no la batas del todo, que no esté muy, muy, muy batida a la hora de hacer este proceso. ¿Por qué? Porque si está batida del todo, yo haciendo este tipo de movimientos la sigo batiendo. Claro. Entonces corro el riesgo de que se me corte. Ah. Es una torta que para el verano, si hace mucho calor, es medio engañosa. Porque la crema enseguida toma temperatura y enseguida te cosecó. No, claramente es para época otoñal, invernal. Ahora, para ahora. Para ahora. Para ahora. Está espectacular. Ideal. Fíjate, ahí, mirá. Como de a poco vamos cubriendo todas las partes, todos los bordes de esta torta impresionante de granas que lleva sus pasitos, pero no es tan complicada. Este platito con movilidad, ¿dónde lo puede comprar? Porque está buenísimo. ¿Dónde lo podemos comprar? Este platito lo compré yo en realidad lo compré en internet, si no en las casas de repostería grandes, está, ya se venden en todos lados. Es buenísimo, es buenísimo. Antes eran más complicados de conseguir, pero ahora ya está en todos lados. Fíjate, no es mucha crema la que hay que ponerle, simplemente para que peguen todas las granas. Y la vestís un poquitito. Así como está, exacto, Tomi. Ahí como está, la terminamos con el jac por arriba, saco el excedente de crema y ahora sí vamos con todas las granas por el costado. Vamos con todas las ganas, digo, las granas. Bien. Si vos querés, esta parte. Yo te veo a vos. Ah, sí, me encanta. Por supuesto. Pero esto tiene técnica. Esto, sí, tiene una gran técnica. Porque viste que yo soy más de tuc, viste, como con la arena que tiras así, pero no. Sí, es que en realidad esa es la técnica. Ah, pero mirá, si no lo que podés hacer... No estaba tan mal, entonces. No, no está tan mal. Tenemos acá una plaquita, mirá, voy a sacar una placa. Pero para no desperdiciar por acá, ¿no? Claro, mirá, vamos a poner una placa por abajo y si no lo que podemos hacer es lo siguiente. Si es un platito más chico, nada, ahí, Kiki, vas agarrando las granas y las vas tirando así por el costadito. Y caen en la placa. Tienes una plaquita con un poquito más de borde. A ver, otra vez. Mirá, ahí. Desde arriba. Desde arriba, ahí. Y vas pegando. Ah, vos la vas subiendo. Ahí voy, claro. No es tipo tal, tal. Ah, vos la vas subiendo. Voy subiendo. Ahí. Ah, perfecto. Y le pegas todas las granas. ¿Querés hacerlo? Eh, sí, obvio, me encanta. ¿Cómo que no? A ver. Es práctico agarrar. Ah, vos sos urda, claro. No, chicos. ¿Por qué? Es fácil. Tienen que tener un poco de fe, chicos. Ahí, taca, taca. Ahí, taca, taca. Y con el taca, taca, pegas más, ¿eh? Así que mientras subís tenés que decir taca, taca. Soy muy onomatopéjica. Sí, un montón. Un montón, un montón. Y lo peor es que se me pegaron un par, ¿eso? ¿Sabés qué? Siempre, tuki, tuki, taca, taca. Yo no decía tuki, tuki. Ahí, fíjate. Todo el excedente de granas no perdés, ¿eh? Si no, ponete una plaquita abajo y lo recuperás todo. Quiero que sepas una cosa, que yo empiezo a hacer todo esto. Me encanta. Sí. Ayudarte y dar lo mejor, pero transpiro, ¿eh? Te digo cierta, cierta tensión. No, pará. Hace un calor. Hace calor, oye. Yo también estoy haciendo. Digo que así parece un sombrero, ¿eh? Un sombrero, mira. Fue una forma de decir. Ah, un sombrero. Ahí, fíjate. No, pero igual es una pavada, che, tirarle todas las granas por el costado. Bien. Y ahora todo por arriba. Ahí, bárbaro. Perfecto. Qué lindas granas estas. Son pura alegría, le encantan. Bien coloridas. O torta payaso también podemos decirle. Torta payaso. ¿Viste? Torta, no, torta piñata. Ah, otra torta piñata. Pero piñata vienen cosas adentro, con sorpresitas. Sí, por eso. Yo te acababa así y dije, eh, otra idea también para hacer. Listo. Está bien, está bárbaro. Ahí o no? Ahí está. Perfecto. Listo. Ahora. La ponemos. Taca, taca. Saltamos el excedente. Ponemos acá. No quiero que se caiga. Y ahora la terminamos. Tenemos granas por todos lados. Me encanta. La parte de la manga, unas piqueris de crema. Ahí, tuki, tuki, tuki. La manga no puede faltar. La manga jamás falta. Nunca falta la manga. Ahí te hago tres y vos, mira, terminás los otros tres. Ah, terminó, bueno. Sí, así terminás los otros tres. Ahí. Ahí, par. Y acá hice unas pelotitas de unas piquitas. Ah, me vuelvo loca. Ahí, que las pasé también por granas y terminamos esta torta de granas. Me preguntan si estuve practicando acá con Dana. Porque le salió de una espectacular. Se sorprendieron. Es la reina. Ahí. Y listo, chicos, tenemos esta torta de granas. Qué linda torta, Dana. Me encantó, me encantó. Espectacular. Mirá, mirá, hacele un primer plano. Dile a esa torta ahí cómo queda por dentro, por Dios. ¿Qué son estas bolitas? ¿Con qué estaban hechas? Esas las hice con una base que me había sobrado del mismo relleno, que no me gustó, nada. Lo trituré. Lo desgrané con las manos y le puse un poquito de dulce de leche. Y la pasé por las granas. Ay, qué lindo. Totita, repasamos la receta. Pero claro, la torta de granas lleva 170 gramos de manteca, 300 gramos de azúcar, 4 claras, 1 huevo, 300 gramos de harina leudante, 240 centímetros cúbicos de leche, esencia de vainilla, ralladura de un limón, granas a gusto, 1 litro de crema de leche. Espectacular esta torta.